¿Qué significa soñar con risas? Soñar que nos reímos indica que nos sentimos a pleno con la vida que llevamos. Señala que hemos atravesado momentos complicados, pero finalmente hemos llegado a la meta propuesta. Aunque los proyectos parezcan muy lejanos y poco tangibles, con el apoyo incondicional de nuestra pareja o amigos, lograremos salir a flote y cumplir con nuestras expectativas. Soñar con reírse de uno mismo, es una manera positiva, de enfrentarte al mundo, no tener miedo a hacer el ridículo. Actuar de una manera natural, y espontánea sin importar lo que la gente, piensa, es una forma valiente de ser. Ver a otros reírse o soñar que oímos risas sugiere, que deseamos pertenecer a un grupo y formar nuevas amistades. Muchas veces nosotros mismos, somos quienes construimos una barrera imaginaria con las demás personas, impidiendo que éstas nos conozcan mejor. Es normal que después de haber sido víctimas de infidelidades o de haber sufrido a causa de las mentiras, nos cueste abrirnos completamente a la gente, y desconfiemos de todo el mundo. Soñar que te ríes en grupo, quiere decir que eres una persona no acomplejada, y le das, más valor a tu pensamiento que a lo que piensan los demás, puedes defender tu postura y tus ideas. En definitiva, siempre que soñemos con risa, estaremos hablando de nuestros pensamientos, de la felicidad que nos causa saber que somos excelentes personas, con capacidad para ayudar y servir a los demás, llena de ideales, y quieres hacer tu diferencia en la vida. Soñar que hacemos reír a otras personas, simboliza la necesidad de contemporizar con aquellas personas que tratamos diariamente, como por ejemplo, compañeros de escuela o de trabajo. Es tan fuerte nuestro deseo por caer bien, que somos capaces de hacer cualquier cosa, incluso de decir alguna que otra mentira. Para poder formar verdaderas amistades, es fundamental no perder el amor propio y aceptarnos tal cual somos. Escuchar que otros se ríen en tus sueños, también significa que te sientes presionado, observada por alguien cercano a ti, pueden ser risas de nerviosismo, pero no por la otra persona tal vez porque aún te falta, un poco para estar seguro de resolver los retos que se te presentan. Oír que se ríen a carcajadas en los sueños, quiere decir que somos muy sensibles y perceptivos. Nos importa demasiado la opinión que los demás tienen sobre nosotros. Tenemos que relajarnos y no olvidar que a pesar de actuar bien y ser buenas personas, siempre nos toparemos con gente, que nos odie por lo que somos y se convierta en nuestro enemigo más temido. Gracias por ver el video.